hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis queridos amigos y amigas deseo que estén teniendo un excelente día también les deseo que estén pasando un rato muy agradable y de antemano les quiero dar las gracias a todos ustedes por tan bonitos comentarios porque realmente me hace muy feliz me motiva mucho sé que me han pedido bastante reseñas y gracias a ustedes pues ya tengo bastante trabajo chicos y chicas y voy a empezar a subir reseñas de perfumes más seguido pero bueno el día de hoy quiero compartirles a ustedes una reseña de un perfume que es el último lanzamiento de la casa Ralph Lauren este perfume creo que no lleva ni dos semanas en el mercado chicos y chicas es un perfume muy bonito que para mí es muy especial y quise traerlo al canal porque siento que realmente es un aroma muy bonito y que vale la pena pues reseñarlo y que ustedes conozcan este perfume se llama Romance Pink Pony Edition es uno de Parfum y pues quiero que lo conozcan pero antes de empezar como siempre chicos y chicas si tú eres nuevo en este canal y no me conoces me presento yo soy Ángela Divor soy una apasionada del mundo de las fragancias te invito a que te quedes y me acompañes en la reseña del día de hoy entonces vamos a empezar bueno y antes de empezar me gustaría decirles por qué esta fragancia es tan bonita y especial para mí esta fragancia fue creada por una causa muy bonita que es en apoyo contra el cáncer Raul Lauren tiene una fundación la cual fue creada para apoyar otras instituciones y según Raul Lauren el 100% de las ganancias de este perfume van a ir directamente hacia esa fundación para apoyar la detención temprana en ayudas psicológicas en ayudas para tratamientos y pues me parece una excelente idea una excelente causa y muy bonita entonces pues ustedes chicos saben que pues yo pasé por una experiencia de esas y pues me siento muy feliz y muy agradecida de que exista en esta clase como de de colaboraciones de apoyo y pues me parece muy bonita la causa pero bueno vamos a empezar ahora sí con la reseña y pues y así se presenta su caja como pueden observar es una caja muy sencilla muy bonita de esta logo de Raul Lauren dice Romance Pink Pony Edition y pues es un eau de parfum es muy sencilla y pues ese color rosa me parece como tan bonito pero bueno aquí está la botella que también es preciosa como pueden observar su botella esta botella está inspirada en la pureza es una botella muy minimalista y el color blanco se pueden dar cuenta que tiene como un tono satinado con el icono de símbolo de Pink Pony esta fragancia simboliza la esperanza y los sueños compartidos entonces me parece muy bonita como pueden observar aquí se ve en su tapita también dice Romance y pues Raul Lauren y pues me parece como sencilla muy bonita es casi idéntica a su antecesora o la original Romance como pueden darse cuenta son casi iguales lo único que cambia pues lógicamente el tono blanco con el logo de Pony Pink me parece preciosa pero bueno vamos a empezar con sus notas esta fragancia está considerada como una misca de floral amaderado es uno de parfum en sus notas de salida vamos a encontrar la bergamota y un toque de jengibre y estas notas para ellos reflejan el optimismo en esta fragancia en la nota de corazón vamos a encontrarnos con su nota estrella que es la peonía rosa la cual para ellos inspira la esperanza y ya en su secado vamos a encontrarlos con maderas y almizcle blanco bueno qué les puedo decir de esta fragancia mis amigos vamos a aplicarme la fragancia como pueden ver el atomizador es genial me encanta esta fragancia chicos quiero decirles que es un aroma muy bonito es un aroma bastante juvenil y refrescante y dulcecito a la vez cuando tú hueles la fragancia por primera vez te vas a encontrar con un aroma muy agradable como que va a decir que rico huele que rico huele son de sus aromas muy atrayentes y muy como llamativos en su apertura se siente ese toque fresco que es de la bergamota de jengibre que se hace parecer un poquito pero un poquito a esta fragancia ya que comparten esa nota de jengibre con el almizcle entonces tienen cierta similitud pero esta fragancia es totalmente como diferente esta fragancia aquí lo que más destaca chicos la peonía rosa imagínense como un buque o una cama de sólo peonías y ese olor así concentrado de olor a peonía dulce así huele esa fragancia chicas si no te gusta la nota de peonía posiblemente esta fragancia no te vaya a agradar porque esta fragancia son peonías dulces cremositas sedositas almizcladas deliciosa así es esta fragancia ya cuando la fragancia empieza a secar tú le puedes percibir esos toques amaderados pero muy suavecito yo lo siento bastante cremositos en la mis que también lo siento como una mis que muy limpio una mis que también muy muy brillante se siente bastante como espléndida la fragancia es un aroma muy bonito siento que diseñaron esta fragancia perfectamente para cualquier mujer pueda aportar porque es un aroma muy femenino muy bonito y realmente me agradó bastante hablemos de su desempeño y estela esta fragancia tiene una estela muy buena es una fragancia que me sorprendió bastante en cuanto a su estela ya que cuando me la aplique se sentía bastante como fuerte la fragancia muy brillante muy agradable se sentía una fragancia que tú dices wow esto aquí huele a perfume es un aroma que tiene un excelente estela también me pude dar cuenta porque me lo aplique aquí en mi cuarto y cuando salí y volví a entrar a la habitación mi cuarto estaba impregnado a este perfume entonces pude darme cuenta que tiene una excelente estela entonces hay que tener cuidado cuando te lo aplicas pero no es un aroma que abrumen incómodo entonces pues es bonito es un aroma muy agradable y pues la estela ella baja ya como a las dos horas se calma queda muy moderada pero siempre te vas a percibir la fragancia es una fragancia que percibes que se siente en ti en todo momento entonces para mí está muy bien en cuanto a su desempeño también siento que es muy buena la fragancia a mí me duró en piel seis horas bien llevadas en piel pero en ropa me duró todo el día pude percibir el resto del día hasta la noche la fragancia y se fija bastante bien siento que es un aroma que tiene un desempeño muy bueno no es un desempeño extremo no pero para mí para lo que ofrece esta fragancia por sus notas que más que todo son florales amizclados siento que está muy bien también la siento indicada para primavera y en otoño porque a pesar de que te ofrece como te digo esas notas frescas también es cálida chicas yo siento esa fragancia un poco cálida porque se siente bastante dulcecita por la potencia de sus flores entonces para otoño también ese clima es ideal porque te va a dar como esa calidez que ofrece su flor entonces también es para mí recomendada primavera y otoño en el día bueno mis amigos hasta aquí llega mi reseña el día de hoy les agradezco mucho que me han acompañado en esta reseña me gustaría que me dejaras tu comentario si tú ya conoces esta fragancia si ya fuiste a macy's y la probaste ya está en los probadores chicas si quieren pasar a conocerla es un aroma muy bonito muy femenino muy es complicado no es nada del otro mundo pero es un aroma bastante bonito y agradable y sobre todo que tiene muy buen desempeño y pues también la causa que maneja se agradece bueno mis queridos amigos les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo y pues nos veremos en otra próxima reseña un besito a todos bye